Música Que viva Serete, pueblo que yo quiero tanto Que jamás lo olvidaré, la tierra del oro blanco Que jamás lo olvidaré, la tierra del oro blanco Música No me lo diga por Iparquil Abrazo yo te daré, porque mereces el don Por mando de Marteine, la reina del algodón Por mando de Marteine, la reina del algodón También la acompañaré con todo mi corazón Música Lo dice todo el que llega a ser este tiene sentón Porque eres la buena tierra, adecuada pelar el algodón Porque eres la buena tierra, adecuada pelar el algodón Música Serete es la buena tierra, que produce el oro blanco Serete es la buena tierra, que produce el oro blanco También tiene buena hacienda, donde nacen toros guapos También tiene buena hacienda, donde nacen toros guapos Música 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 Música